Mi nombre es José Ben Artista plástico de Ponce Quisiera contarle más o menos la forma como yo me desarrollé Soy artista realmente nato Vengo de una descendencia que son dibujantes Y por X razón no pude seguir desarrollando el arte Diferentes caminos que me tomó la vida Y a último instante pude engranar otra vez en el arte Y convertirme en un autodidasta en mis obras Y cada vez pienso que cada obra debe de llevar un mensaje al mundo Y todavía me falta seguir aprendiendo en más perfección Esto es lo que se llama lápiz de papel Por eso fue que yo le puse el nombre de la escuela Es un lápiz que realmente es papel y es para difuminar Entonces lo uso mucho en el hiperrealismo Esto es lo que se llama lápiz de papel Y me llamó mucho la atención el nombre Y lo quise proyectar en mi escuela Y le damos ahí la bienvenida a nuestro centro cultural Carmen Sola de Pereira en Ponce Está localizado en la calle Cristina Este pequeño espacio lo convertí en una escuela Espero que sean bienvenidos Quiero contar un poco del pensamiento que yo tengo sobre el arte Como realmente eso impactó, fluyó, me dio libertad El arte es algo especial, algo como digo yo, de otro mundo Para yo tener ese tipo de contacto Pues me gusta la meditación Me gusta tener contacto directamente con la naturaleza Pues según lo que yo voy sintiéndome esa paz y esa tranquilidad Pues fluyo mucho en el arte Puedo ver mis visiones un año antes y hacer el arte un año después Cuando veo algo así, esa visión Voy buscando durante un tiempo un modelo que se me parezca exacto a lo que yo vi Entonces cuando consigo el modelo, hablo con él, negociamos, entonces cojo el modelo y lo dibujo Pero lo que necesito es trabajar bien la forma del modelo que yo vi en la visión Entonces sigo conectándome con la visión y el conocimiento que yo había visto en aquel lugar Entonces el modelo posiblemente puede cambiar un poco Pero proyecto realmente el mensaje que logré ver hace un año Entonces es algo bien importante para mi la meditación porque me da una concentración, una paz y una tranquilidad inmensa O sea, el arte para mí es una creación Tú creas, tú eres tu propio maestro Cuando tú vas creando esa obra, tú te emocionas Porque estás viendo lo que tú viste hace un año y medio o dos La emoción es grande, entonces te vas emocionando cada momento más Entonces lo vas haciendo más real y más real y más real hasta que Te quedas observando y dices, ok, me estoy confundiendo ¿Es una fotografía o es un dibujo? Entonces eso es lo que yo le llamo hiperrealismo Ese tipo de confusión momentánea Me gusta eso, todavía la técnica tengo que seguir desarrollándola un poco más Soy autodidasta, me gusta ese tipo de conocimiento porque soy libre del conocimiento de la literatura que enseñan Me gusta ser libre porque yo siempre he dicho que el artista y el pintor debe ser libre en sus obras y llevar un mensaje al mundo de que realmente él piensa Y como está su alma, su espíritu y lo plasma Entonces esa es la emoción del artista, yo me emociono con mis obras Y tomo tiempo que ni se diga, demasiado Pero es algo que yo quiero proyectarle a mis estudiantes Sobre todo la meditación, la comunión con la naturaleza Ese tipo de paz y tranquilidad ayuda mucho a levantar el conocimiento, a darte más sabiduría y más fluidez en el desarrollo de la técnica Música 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 Música